¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Viralcito. No olvides suscribirte a este canal. En esta oportunidad hablaremos de los periodistas de la GSPM, en donde se disputaron diferentes opiniones acerca del enfrentamiento que tendrán México vs Brasil. Ahí pudimos ver cómo la periodista dice que si México ganara sería algo histórico para el fútbol mexicano, en donde su compañero le responde diciendo que sólo será para el fútbol femenil más no para el fútbol mexicano, donde la periodista defiende diciendo que no sólo será un logro para el fútbol femenil mexicano, sino que será un logro para el fútbol mexicano en general, porque sea femenil o liga de hombres, ambos llevan el mismo escudo, la misma bandera y el mismo país que es México. Ahora escuchemos estos comentarios. Sí les puedo decir, si México le gana a Brasil mañana, si sería algo histórico, que ya lo han hecho contra Estados Unidos, el triunfo fue espectacular, pero lo de mañana sería algo, la verdad, muy importante para todo el fútbol mexicano, no sólo para el fútbol femenil. Femenil, ¿no? Creo. Creo que han sacado la casta mucho y traen el mismo escudo, también es el mismo jersey y van por el mismo país. O sea, creo que es un logro, tanto cuando los hombres ganan, que es del país, también las mujeres ganan, es un tema de logro. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan al respecto de estos comentarios? ¿Están a favor o en contra de estos? ¿Y cuál es tu opinión acerca del partido de Brasil versus México? ¿Cuál crees que será el resultado final? Esperemos que la victoria sea para el tri. Déjame tu like y hazme saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito.